Muy bien, acá hay tiro libre que tiene que tomar el equipo de Rentistas, atención que va Rolín, atención con Peraza, va Paiva, centro, la pelota cruza el área, tiene el gorentista, remate, tapó Falcón, otro centro viene, gol, Sosa para mí, gol, de Rentistas, apareció para mí Joaquín Sosa, vino al centro desde la derecha, qué mal, pero qué mal, marcó en el fondo Buster River, le quedó una vez, remató Sosa entrando por la derecha, lo fusiló a quemarropa al arquero Falcón, dio rebote al arquero y le cayó otra vez al número 2, remató cruzado, casi que en el final de la cancha con poco ángulo, la pelota cruzó de paro izquierdo a vertical derecho, se metió contra el paro derecho, señores, pasa a ganar Rentistas en las piedras, Rentistas 1, Buster River 0, Joaquín Sosa. Bueno, el Sosa que ejecuta en primera instancia el arquero de Boston que contiene a Messi, va al disparo de vuelta, y pasa por un montón de piernas y el arquero que no atina, y Sosa mete desde la saga la apertura del marcador. Está ganando Rentistas, que después de los 20 minutos había emparejado y había creado alguna situación, sobre todo porque está muy mal parado Boston River en el fondo, cosa que a uno le llama la atención, equipo de Juan Tejera que esté mal parado en la mitad de la cancha y en el fondo. Aprovechó espacios Rentistas y bueno, y está ganando por un tanto contra cero. Ojalá que esto le dé más vivacidad al juego, permita que haya más posibilidades, que el partido tenga otra tónica de lo que vimos hasta ahora. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Coñina 12, para crecer. Al 0.95. Otra vez Boston River, perdóname, viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston! ¡Gol de Boston River en el centro desde la izquierda! ¡Trepó los aires! ¡Saltó más alto que todos! ¡Gana la posición! ¡Le dio de cabeza Ruben Bentancur! ¡La pelota entró contra el par izquierdo! ¡Saltó entre los centrales! ¡Quedó como suspendido en el aire! ¡Y el cabezazo abajo y contra el paro derecho! ¡A los 36 minutos empata Boston River! ¡No sé si hay merecimientos! ¡Pero apareció el goleador ahora! ¡Boston River rentistas están 1-1 Ruben Bentancur! Como dice Bruno, donde hierve la cocó, ahí le tienen que meter la pelota a Bentancur. Este Bentancur es el mismo de siempre. El problema es que si no lo habilitan, se le complica a Boston River. ¡Qué bien le metió la pelota a Winston Fernández! Que ya jugaba con él el año pasado. La primera que le mete bien. Le gana la espalda a Rolín y le anticipa a Joaquín Sosa, el hombre que había marcado la apertura del marcador. Muy buen centro, muy buen cabezazo de Bentancur. Le duele esto a Rentistas porque estaba ganando, porque tenía mínima ventaja y llega este empate de inmediato del equipo de Boston River. Bueno, 1-1, 37 minutos. El partido tiene más errores que aciertos, pero esos errores llevan a que se produzcan este tipo de cosas en las áreas y que se produzcan goles. ¡Ah, Vista, pasemos la vida más fácil! ¡Vista, no sé! ¡Para crecer! Ataca otra vez Rentistas. Se viene en ataque el bicho. Va con la pelota Franco Pérez a pisar el área. Va Franco al medio. Nace un granito de gol. ¡Viene! ¡Gol! ¡Villán! ¡Gol! 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 ¡Grandista! ¡De Rentistas! Severiano Villar donde hierve la cocua entre el punto penal y el área menor desbordaron por la izquierda el centro por bajo no la pudieron sacar los jugadores de Boston River querían frenarse y en la cancha no se podían frenar y seguían de largo y no podían despejar la pelota que cruzó de derecha a izquierda y apareció Villar para tocar la pelota el borde del área menor con pierna derecha arriba y al medio del arque vencerá Falcón pasa a ganar otra vez Rentistas a los 21 minutos del segundo tiempo Rentistas 2 Boston River 1 Emiliano Villar buena habilitación de Franco Pérez buena corrida por la izquierda el centro atrás los zagueros mal parados esto lo va a tener que trabajar Juan porque el equipo lo ha visto muy mal con referencia a lo que fue el año pasado y con referencia a lo que es el equipo de Juan lo aprovecha Rentistas una buena jugada de Pérez por el sector izquierdo el centro atrás quedan todos mal parados en el segundo palo aparece Villar que había tenido un par de oportunidades en el primer tiempo para abrir la cuenta no lo había conseguido incisivo siempre buscando el arco de enfrente le pusieron a Salomón Rodríguez ahora que puede ser un buen compadre para trabajar juntos en materia ofensiva ganan Rentistas en un partido donde las imprecisiones ganan ayudan estos errores para los goles donde se han parejado mucho el trámite según el momento del partido y está ganando la Rentistas saca ventaja en un partido muy parejo hábitat hacemos la vida más fácil con ir a 12 para crecer